Música Es un momento protocolar que merece esta 30ª edición Son 30 años, pero antes y como todo acto sagrado de nuestra hermosa patria vamos a invitarlos a todos a entonar las estrofas del Libro Nacional Argentino los vamos a invitar a ponerse de pie y para ellos es un honor aquí en las arrias que escuchemos y que entonemos junto a ellas las estrofas de nuestro himno nacional, querida Zuna Rocha el aplauso de todos, que honor en la voz de ella, de una hija de esta tierra las estrofas de nuestra canción patria Música 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 Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Música 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 Muchas gracias a todos Muchas gracias uno, un honor Y vamos a compartir Con todos los presentes Con las autoridades En imágenes Lo que se ha hecho a modo de resumen Para poder visualizar Porque a veces decir 30 años Es muy difícil hacer memoria En un ratito En un ratito por eso Cada uno le pondrá su impronta En esas imágenes Se acordará de uno u otro hecho Pero vamos a resumir ahí Con las ambas que identifica En imágenes Estas 30 ediciones Por favor, adelante El audiovisual Música 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 A las alias cantaré Con la fuerza de mi voz Y siempre la llevaré Muy dentro del corazón Y siempre la llevaré Muy dentro del corazón Agradezco yo al Señor Que me dio la inspiración Para poderle cantar Al pueblito de mi amor Para poderle cantar Al pueblito de mi amor Y por eso levanto mi voz Cuando alombro a las alias Señor Porque sé que usted también Siente lo mismo que yo Porque sé que usted también Siente lo mismo que yo Música 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 De la gente ni que hablar Tan humilde y tan sencilla Si usted viene para acá Se queda toda la vida Si usted viene para acá Se queda toda la vida Si una pena tiene usted Muy dentro del corazón Y la quiere olvidar Venga al festival del carbón Y la quiere olvidar Venga al festival del carbón Y por eso levanto mi voz Cuando nombro la salvia, señor Porque sé que usted también Siente lo mismo que yo Porque sé que usted también Siente lo mismo que yo Ahí están en las imágenes, tantos recuerdos Y todo este camino transcurrido Quiero invitarlo a David Caro, a nuestro querido intendente Menucho Para que le ponga palabras a este resumen y esta gran fiesta El aplauso para escucharlo a David Caro, a Nenucho Bueno, buenas noches a todos Gracias por la presencia En esta noche tan especial De los 30 años de nuestro festival Acá arriba del escenario Están los funcionarios Intendente Que fue el creador Junto con un grupo de vecinos Como decía anoche De este gran festival Se hizo con mucho esfuerzo Nosotros veíamos En ese playón Con todo el sacrificio Se llevó adelante Fue creciendo Año a año Con el sacrificio de ellos Con el gran trabajo Por eso está plasmado en este escenario La vida pública De nuestra localidad Con todos los intendentes Que hemos pasado Desde esa fecha Hasta hoy Los que forjaron Todo este esfuerzo Para que hoy Sea un gran festival Se luchó mucho Para llegar a esto Por eso ellos Este obreaje Hacia ellos Que son Los que Trabajaron Árguamente Para lograr esto O sea que Realmente Felicitaciones Y es un gusto Compartir con ellos El escenario Y aparte Tenemos hoy Un broche de oro Que es la presencia De una de las jugulares Más importantes De la Argentina Que es nativa De acá En la Asia Gracias Zuna Por compartir con nosotros Esta noche Tan especial Con los cantos Que nos hagan sentir Grandes recuerdos Como sintió ella Recién Que fuimos al museo Y vio donde ella vivía Con su familia Y compartir Todas esas cosas Fue algo muy fuerte Para ella Y para nosotros también Poder compartirlo Con ella Así que Bueno Gracias por la presencia Gracias por compartir Con nosotros Esta 30 edición Y ojalá que cada año Siga mejorando Gracias a todos estos Que están Personas que están acá arriba Que fueron Los que trabajaron Y hoy Este es el fruto De nuestro gran festival El gran festival Del norte cordobés Muchas gracias La palabra de David Caro Intendente Y vamos a continuación A entregar A cada uno La pensión correspondiente Para cual Vamos a pedirles Si está por ahí Algunos de los colaboradores Que nos acerquen Cada uno de las Estaturas de Eduardo Sumate por favor Para que podamos entregar En el orden del listado Que tenemos por ahí Si señor En este caso Bueno En primer término Corresponde Hacer entrega De estos Presentes recordatorios En este caso Por los 30 años De este festival Al señor Oscar Peralta Muy bien Adelante por favor Ahí está el aplauso Rubricando en este momento Entrega Ahí está la foto En nombre de toda la comunidad Y de todos los que Hacemos este festival Podemos decir recién David Podemos decir recién El Intendente Con un gran esfuerzo De tantos años Eduardo Si señor En este caso Hará entrega El señor Intendente De historial cualidad David Caro Al señor Virgilio Zabella En este preciso instante Se hace entrega De los antes mencionados Por supuesto Vienen las fotografías Y demás Agradecer Vuestra presencia Y a todos Quienes de una u otra manera A quien colabora Para con este festival Ahí está el aplauso De todos Vamos a ir entregando A cada uno Eduardo Ahí está En este caso Se hará entrega Al señor Rubén Barrera Que lleva Este bonito presente Este bonito recuerdo Que tiene el logo Precisamente El gran festival Del norte Y la provincia De Córdoba Como es el festival El carbón Es otra y quésima dimisión Lo que estamos viviendo Con mucha Pero con mucha Emoción En el día De la fiesta Vamos a continuar Entregando Estas distinciones Por los 30 años Será el momento De estando a Medina También entregarle Allí está David Caro A entregarle El presente El aplauso Para rubricar Este momento Y la foto Que quedará Por supuesto En el recuerdo Eduardo Sí señor Para dentro De instantes Luego De las fotografías Y demás Hacer entrega A Zulema Iglesias Cano También Se hará entrega De la misma A Marina Zabudilo Allí está Entrega Es secretaria De gobierno Rina Y está entregando Para que Seguidamente Luego de haber recibido Marina Zabudilo También Hará lo mismo Entregándole Dicho presente A Fátima Carreño Hace lo propio Señor Intendente Así está El aplauso De todos Ex Miembros De comisiones Directivas Colaboradores Que han pasado Por la organización De este festival De cargo Sí señor Un nacido Colaborador Trabajador También Recibe Su reconocimiento El señor Danilo Van Verde Así se se entrega Este preciso Instante Secretaria De gobierno Al querido Damiro Ahí está Un aplauso Para el reconocimiento De todas Estas Personas Que reciben Este presente Recordatorio En el día De la fecha Rina Alvareto Está Asistiendo Nos Ayudando A la vez Entregando Contra David En este caso Hugo Pereira Próxima mención Y bueno Y ahora sí Para el querido Héctor Grande Vengo Téstor Nada Vengo Téstor Deje de dirigir El tránsito Ahí Quiero decir El aplauso De todos Si mal no recuerdo 26 son Las ediciones De Héctor Parte de Víctor De este festival Héctor Querido Mostazo Y seguimos Entregando En este caso El turno Para Eduardo Aparicio Sí La secretaria De gobierno Atención Diga El tiempo Gran presente Gran recuerdo Y obligable De recordar También Para Agonías García Lo va a entregar David Caro Señor Intendente Entregará La mención Allí está El aplauso Para rubricar Ese momento Ese momento Autor Autor Interprete El aplauso De todos Estas distinciones Estas entregas Al señor Ángel El saludo De todos Gracias Ángel y un reconocimiento Eduardo muy especial que hará el señor Intendente en nombre de todos a la señora Azuna Rocha hija de esta tierra reconocida artista a nivel internacional que nos hace quedar tan pero tan bien en cada uno de los rincones de nuestra patria y de los países hermanos una pintura también de un artista local que se haya entregado en nombre de todos allí está nuestro Intendente entregándole, ahí está, para mostrar a todos el pueblo la ciudad de las Arrias, ahí está y un ramo de flores también, muchísimas gracias Azuna, es un honor poder contar con tu voz en esta edición tan importante la trigésima muy bien, muchas gracias a continuidad también vamos a recordar aquellos que hicieron su paso alguna vez también trabajando para este magnífico festival para este gran festival del norte cordobés gente que ya no está como por ejemplo Juan Medina Toto Mancillas Héctor Alvareto y también vamos a recordar algunos apósticos Andrés como Lalo Escalzo por ejemplo Muchacho Zamudio como Canito Carreño Efraín Torres Marcos Escalzo también Pancho Alvareto Avecho Escalzo Gachito Floria y Antilio Zamudio vamos a dar el aplauso para esta gente que ya no está con nosotros pero seguramente en alguna partícula de silencio también estará rondando los 30 años de este festival pero también hubo voces presentadores reconocidos de este magnífico festival como por ejemplo recordar a Lila Alvareto a Mario Sánchez y a Janet Medina colegas que nos han entretenido aquí en este escenario y que por supuesto también los hacemos presentes en este reconocimiento el aplauso grande son 30 años es un gran esfuerzo aquí están los protagonistas pero ustedes también cada una de las familias que ha dicho sí a lo largo de 30 años a este gran festival muchísimas gracias a todos vamos a ir preparando el escenario los invitamos a las actividades a descender vamos a preparar el escenario porque seguidamente vamos a escuchar y tener el honor de disfrutar del show de Zuna Rocha para la continuidad de este espectáculo si te gustó si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video y nos vemos en mi próximo video